Hoy día vamos a repasar un poco sobre cómo funciona el QuadTree, que es parte de la tarea de este ramo. Bueno, la tarea más concreta es la detección de colisiones de partículas utilizando un QuadTree, y bueno, han habido bastantes dudas con respecto al QuadTree, entonces ahora vamos a repasar un poco cómo se construye un QuadTree y también un poco de conceptos sobre las colisiones. Entonces vamos a partir primero con las colisiones, y esto es como algo bastante simple que probablemente la mayoría ya conoce. Tenemos por ejemplo dos partículas, cada una con radio distinto, creo que en la tarea tienen el mismo radio, pero eso simplemente hace que sea un poco más fácil. Y hay alguna distancia d entre las dos partículas. Entonces una colisión es cuando una partícula, o parte del área de una partícula, está sobre parte del área de otra partícula. Y la forma de detectar que hay una colisión es comparando la distancia entre las dos partículas con la suma de los radios. Si la distancia entre las partículas es igual a la suma de los radios, entonces eso quiere decir que estos dos puntos como del borde están tocándose. Y bueno, ahí podría haber un poco de discusión si eso alcanza a ser una colisión o no, pero en general se dice que hay una colisión, si es que D es menor, o menor o igual también podría ser, a la suma de R1 más R2. Entonces, si la distancia es mayor a la suma de los radios, no hay forma de que estén tocándose estas dos partículas. Si es que son iguales, entonces se están tocando como justo en el borde, y si la distancia es menor, ya hay una colisión propiamente tal, hay como una superposición entre las dos partículas. Ahora, normalmente, la forma más simple de detectar colisiones es si es que uno tiene como una serie de partículas. Uno simplemente puede ir comparando todos los pares posibles de partículas. Entonces yo quiero saber si esta partícula tiene colisión con alguna otra, entonces tendría que comparar con esa, con esa, con esa, esa, y esa. Y el problema de esto sí es que, bueno, si es que uno quiere comparar como entre todas las partículas posibles, o sea, todos los pares posibles, después de hacer como todas estas comparaciones, solo es posible detectar si hay colisión o no de esta partícula con alguna otra. Pero es imposible saber si es que esta de la derecha colisiona con alguna otra que no sea esta de la izquierda. Y entonces, si es que hay muchas partículas, esto empieza a ser más costoso. Bueno, claramente tiene un costo de n cuadrado. Si es que hay n partículas, simplemente se usan dos for, y dentro de cada iteración se compara esta ecuación. Pero esto es como bastante ineficiente, porque si uno empieza a pensarlo como un poco mejor, esta partícula de la esquina superior izquierda está en el lado opuesto que esta partícula de la esquina inferior derecha. Entonces, como es de verdad necesario fijarse si es que entre esas dos partículas hay una colisión, o es como posible simplemente darse cuenta que están demasiado lejos y no es posible que haya una colisión entre esas. Entonces, aquí es donde se empiezan a utilizar estructuras más complejas ya, donde uno más o menos puede guardar la posición o una región dentro de la que se encuentran las partículas. Y una de esas estructuras es el quadtri. Entonces, el quadtri consiste en dividir como el espacio en el que se encuentran las partículas, como irlo partiendo en la mitad. O bueno, en partirlo en cuatro pedazos, en cuadrantes, y donde todos los cuadrantes son del mismo tamaño. Entonces, ahora, si es que uno quisiese ver si es que hay colisión entre partículas, y quiero ver la colisión de esta partícula con alguna otra partícula, simplemente puedo buscar dentro del cuadrante, porque sé que las partículas que estén en otros cuadrantes simplemente están demasiado lejos y no hay forma de que colisionen con esta. Entonces, por ejemplo, podría buscar las colisiones de esta de acá y tendría que fijarme solo, hacer esas comparaciones. Todas las otras partículas de los otros cuadrantes, por la forma en que construyo el quadtri, sé que no hay colisiones. Y esto, bueno, disminuye un montón el tiempo que es necesario para buscar colisiones. Y aquí ya se obtiene un orden de n log n. Siguen habiendo n partículas. Pero en este caso, en vez de comparar con todas las partículas, tenemos un coste del log n para encontrar el cuadrante. En el que se encuentra. Y después habría que comparar con las partículas que están dentro de ese cuadrante. Pero eso normalmente es una constante, porque uno quiere mantener como la cantidad de partículas dentro de un cuadrante relativamente pequeñas. O sea, que haya una pequeña cantidad de partículas. Y bueno, aquí esto se podría como seguir subdividiendo. Por ejemplo, uno podría dividir esto así y dejar que haya como una partícula por cuadrante. Aunque aquí ya pierde un poco el sentido de si es que hubiese una sola partícula por cuadrante. Porque dentro de un cuadrante no sería posible tener dos partículas que podrían colisionar. Estarían en cuadrantes separados. Y cuando se hace esto, los cuadrantes empiezan a ser como demasiados chicos. Entonces, si es que uno tuviese como en el trabajo, como un radio alrededor de la partícula. Aquí nos damos cuenta de que esta partícula está en un cuadrante. Pero podría colisionar con partículas de otro cuadrante. Y bueno, esto igual, si yo no es como un problema, que uno no esté limitado a un solo cuadrante. Igual está como limitado a máximo tres cuadrantes. En este caso, esta partícula como toca dos cuadrantes. Como el área de la partícula. Si es que hiciésemos como un radio más grande, si está en la esquina, podría tocar tres cuadrantes. Y si es que uno como hiciese cuadrantes ya demasiado pequeños, como para que esta partícula esté en, no sé, cuatro cuadrantes, ahí ya empieza un poco a perderse el sentido, como la construcción del quadstring. Entonces la idea es como no llegar a cuadrantes tan pequeños. Y que sea como el peor caso, tener que fijarse como en el cuadrante de la partícula, más otros tres que podrían ser, si es que está en una esquina. Entonces ahora vamos a pasar un poco a la construcción de esta estructura de datos. Y antes que eso, bueno, la idea de esto es pensarlo como de una forma similar a un árbol binario. Aquí ya todos son familiares con el árbol binario de búsqueda. También como lo hemos programado en alguna ayudantía, creo, o el profe también lo puso como ejemplo en alguna clase. Entonces la forma en que funciona este árbol binario de búsqueda, tenemos como un número cinco, por ejemplo, los menores a la izquierda y los mayores a la derecha. Entonces cuando yo quiero buscar algún elemento, simplemente me fijo si es menor o mayor que el nodo en el que estoy y puedo ir buscando hacia la derecha o hacia la izquierda. Con un cuadrante pasa algo similar, con la diferencia de que ahora hay cuatro subnodos y que ahora se trabaja como en dos dimensiones. Entonces, bueno, aquí en vez de un valor, en los nodos ya no se guardan como valores, los valores se guardan simplemente en las hojas. Y los nodos intermedios sí tienen como coordenadas, tienen como las coordenadas que subdividen a este plano. Entonces aquí, por ejemplo, lo hice muy pequeño, podría tener por ejemplo cinco coma cinco, si es que este fuese como un plano de tamaño diez. Entonces puedo buscar como, si es que el X es menor a cinco, busco en la parte de arriba. Y si es que el Y es menor a cinco, busco en la parte de la izquierda, asumiendo que acá está el cero cero y en la esquina de acá está el diez diez, que es un poco como funcionan las pantallas de los computadores, como las coordenadas de los píxeles. Entonces yo ahora comparando la posición de una partícula con el punto medio del cuadrante, o sea, de toda la región, puedo saber en qué cuadrante de esa región se va a encontrar la partícula. Y ahora ya en vez de una decisión de si izquierda o derecha, puedo ir, tengo que ir izquierda o derecha y además arriba o abajo. Y la forma de moverme por este árbol es muy similar a la de moverme por un árbol binario. Y entonces, bueno, la idea es que al programarlo igual como que nos aprovechemos un poco de eso y de cómo funciona el árbol binario. Ahora vamos a empezar ya la programación. Bueno, lo primero que necesitamos es como el dato de un tipo de datos, que sea una partícula. En este caso va a ser simplemente como una coordenada X y una coordenada Y. en la tarea, no sé si lo especifica, pero ustedes deberían trabajar con puntos flotantes. Yo ahora como por simplicidad voy a trabajar con enteros. En la partícula también, quizás en vez de definir que sea como sobreentero o flotante, sería lo mejor definirla como una partícula de algún tipo A. Entonces se puede trabajar como con distintos tipos de coordenadas. Después, acá también, en vez de enteros, que el X sea de tipo A y el Y también sea de tipo A. Ahora, por simpleza, voy a trabajar solo con enteros. Tenemos también el quadtree. Y aquí ya sí es necesario que el quadtree sea como de un tipo A, que contenga algún tipo de datos. Entonces el quadtree podría ser una hoja. Y aquí también le voy a agregar las coordenadas. Como a cada quadtree va a tener las coordenadas donde, como de la región en la que se encuentran. Entonces, por ejemplo, todo el cuadrado más grande tiene coordenadas 0, 0, 10, 10. Eso quiere decir que empieza en X0 con Y0 y termina en X10 con Y10. Después, el punto medio, por ejemplo, es 5,5. Entonces, este cuadrante de arriba a la izquierda tendría 0, 0, 5, 5. Y el de arriba a la derecha tendría 5, 0, 10, 5. Ahora, bueno, es necesario comentar que esto es como más información de la que realmente se necesita. es posible como ir calculando mientras uno recorre el quadtree cuál serían como o sea, si uno tiene como solo el el inicio, por ejemplo, o quizás solo el final para tener guardado el tamaño. Uno puede como de ahí ir calculando a medida que va recorriendo el quadtree en qué cuáles serían los índices o las coordenadas de cada subcuadrante. pero aquí como para hacerlo un poco más simple y no tener que estar como calculando a cada rato que podría como también inducir a un error nuevamente por simpleza simplemente lo voy a guardar como información de que el quadtree y el quadtree bueno, podría ser una hoja con las coordenadas del área que cubre y una lista de valores de A. o también podría ser un nodo nuevamente con las coordenadas del área que cubre y tiene que tener cuatro hijos que sean también quadtree entonces quedaría así esta estructura de datos una hoja o un nodo normal tiene las coordenadas en las que se encuentra y si es una hoja una lista de valores y si es un nodo tiene los cuatro subárboles entonces ahora bueno ahora con esto uno ya podría empezar a tener a construir quadtree de forma manual quizás lo más importante para construirlo sería insertar valores pero antes de eso vamos a ver cómo recorrerlo entonces vamos a tener esta función quadtree que la idea es que reciba una partícula o o sea no una partícula sino unas coordenadas y nos puede entregar la hoja que contiene esas coordenadas por ejemplo si yo le paso las coordenadas de esta partícula la idea sería que me devuelva este cuadrante y si este cuadrante como estuviese más subdividido que me encuentre como el menor cuadrante posible donde se encuentre esta partícula entonces esta función recibe dos enteros este es en mi caso particular que estoy trabajando solo con enteros pero las coordenadas normalmente deberían ser puntos flotantes y bueno quizás uno también si como para alguna aplicación más específica quizás física o algo también se podría trabajar como en el plano complejo entonces también como tendría sentido si es que las coordenadas pudiesen ser números complejos y bueno eso sería un poco como modificar la definición de cuadrante para que tenga como cuad de A y de B y que como el B sea algún tipo de número que indique las coordenadas y esta función nos va a retornar un cuad de A entonces la función getQuad de xy recibe un cuad de A recibe las coordenadas que está buscando y después entrega el subcuadrante o la hoja dentro de este cuad donde se encuentra esa coordenada entonces si esto es una hoja con coordenadas x0 y 0 x1 y 1 y una lista de partículas esas coordenadas dan lo mismo entonces aquí la idea es simplemente retornar esta hoja y si se trata de un nodo con con nuevamente las coordenadas x0 y 0 x1 y 1 y una lista de partículas no esto tiene cuatro cuadrantes y algún j1 entonces aquí hay bueno hay cuatro opciones tenemos que ir arriba a la izquierda arriba a la derecha abajo a la izquierda o abajo a la derecha entonces aquí vamos a definir algunas variables que nos van a ayudar tenemos x que va a ser como el punto intermedio de ese cuadrante que sería en x x0 más x1 y esto partido en dos bueno aquí yo estoy trabajando simplemente con enteros por eso uso div pero ustedes después como deberían usar la división normal entonces ahora vamos a usar como booleanos para saber si está arriba o abajo a la izquierda a la derecha entonces está arriba cuando la coordenada en y es menor a la mitad de la coordenada en y y está a la izquierda cuando j es menor a mid x entonces si vamos acá el dibujo este sería el punto mid x mid y si la la posición que estamos buscando está arriba a la izquierda entonces la posición en x es menor a la de la mitad lo mismo para la posición en y griega entonces acá podemos ver si está arriba y a la izquierda seguimos buscando recursivamente jet cuad en el primer cuadrante y con las mismas coordenadas j y ahora si si sigue si está arriba pero ahora como no está a la izquierda entonces seguimos buscando jet cuad en el cuadrante 2 estoy usando como q1 q2 q3 y q4 entonces esto sería arriba a la derecha ahora si está bueno y algo a recordar es que en los guard siempre entra como a la primera opción que en la que cumple la condición entonces al primero encuentra si está arriba y a la izquierda esto es como una especie de if else if porque si no está o arriba o a la izquierda entonces si está arriba ahora como la única opción que quede es que esté arriba a la derecha y aquí si está a la izquierda la única opción es que sea a la izquierda y abajo entonces seguimos buscando recursivamente en el cuadrante 3 y en cualquier otro caso significa que está en el cuadrante de abajo a la derecha entonces eso sería q4 y seguimos buscando con las mismas coordenadas y esta sería la función para obtener el cuadrante de menor tamaño que contiene un par de coordenadas ahora vamos a ver la función insert y la idea es nuevamente el recorrido basarse como en esto de acá y también es de cierta forma similar al árbol binario de búsqueda solo que con algunos detalles extras uno porque son más cuadrantes y dos porque hay como un máximo de la cantidad de partículas que pueden haber en una hoja entonces aquí tenemos un cual y este voy a hacer como ya no voy a hacer como un cuad en general para cualquier tipo sino un cuad de partículas porque estoy como trabajando con la para las posiciones como las posiciones están guardadas dentro de cada partícula si uno quisiese generalizar esto más lo que debería hacer es como crear algún tipo de dato aparte para las posiciones y usar como y dentro del cuad tree de cierta forma como incluir ese tipo de datos y así uno podría como separar la posición en la que se encuentra un objeto del objeto en sí y así generalizar más como el cuad tree pero en este caso como necesito acceder a la posición a la que está la partícula y esto es como algo específico del tipo de datos partícula por eso estoy trabajando como con un cuad específico para partículas entonces tengo un cuad tree de partículas y una partícula que quiero insertar y esto me retornaría como otro cuad tree que sería el mismo que el anterior pero con una partícula extra entonces el primer caso es insertarlo en una hoja entonces recibimos la hoja que tiene sus coordenadas y una lista de partículas y además tenemos como un valor de la partícula que queremos insertar y aquí hay dos casos uno que el arreglo de ps sea menor al como al máximo por ahora simplemente le voy a poner cinco si uno quisiese tener esta variable debería incluirlo como este valor dentro de los parámetros de la función si aquí tendría que como separar la función insert en dos una que es simplemente como para insertar un valor y la otra que empieza como la recursión con algún valor como máximo o sea la primera función llama a esta función que estamos haciendo el insert pasándole como parámetro el máximo la máxima cantidad de partículas que pueden haber por cuadrantes y bueno después el otro insert simplemente recorre teniendo encuesta este límite entonces si tenemos si el largo de las partículas en esta hoja es menor al máximo de partículas que puede haber en una hoja podemos simplemente construir la nueva hoja y añadiendo B a la lista de partículas y si no entonces lo que tenemos que hacer es como partir el esa hoja compartirla en cuatro cuadrantes que para eso vamos a crear una función split vamos a partir vamos a partir la hoja H y vamos a llamar recursivamente a la función insert para insertar como la partícula B en el cuadrante que acabamos de crear como partiendo en cuatro la hoja que teníamos antes a esta función split vamos a volver en un rato más bueno ahora vamos a ver la opción de insertar de la la función insert como la parte recursiva cuando se trabaja sobre nodos que no contienen partículas entonces entonces bueno esta parte es muy similar a la de aquí arriba tenemos que ir recorrer recursivamente este árbol escogiendo a qué cuadrante vamos a ir como en cada paso de la recursión ahora aquí algo también importante mencionar en en vez de tener que como básicamente copiar esta función podría ser como mucho más cómodo que si es que por ejemplo en la función insert uno diga como uno pudiese hacer como un let q igual get quad como en las posiciones x y de la partícula b y después simplemente modificar este q porque uno ya sabe que este q sería una hoja y como la función que daría es como simplemente buscar el cuadrante donde lo quiero insertar y después insertarlo en esa hoja el problema de que tiene ese método al menos la forma en que estamos programando nosotros es que retornaríamos como simplemente esa hoja en cambio aquí al hacerlo recursivamente podemos como ir recursivamente creando un nodo con las posiciones x 0 x 1 que recursivamente llame insert sobre q 1 y siga con q 2 q 3 y q 4 aquí me faltó y 0 y 1 y esto es como necesario para como volver a construir la estructura de datos que teníamos y no solo recorrerla y una vez que ya estamos en la hoja como que perdimos la información de lo que teníamos antes de llegar a esa hoja y si se dan cuenta esto igual lo que estamos haciendo ahora igual es como una forma un poco como incómoda de programar porque tengo que volver a construir toda la estructura cada vez que quiero recorrerla o cada vez que quiero modificar alguna parte de esa estructura y bueno en realidad hay como algunas soluciones lo más usado es como una librería de Haskell que se llama Lens si alguno quiere como por su cuenta así fijarse y debería la programación de todo esto simplificarse un poco aunque obviamente después de darse el trabajo de aprender a usar Lens tiene como se agrega la dificultad de aprender algo extra pero después debería simplificarse un poco la programación como del resto del programa bueno ya ahora sí volviendo como a lo que estamos haciendo tenemos el que ir recursivamente recorriendo este árbol y al mismo tiempo reconstruyendo esa estructura entonces ya tenemos la forma de recorrerlo desde la función get para saber si tenemos que ir arriba a la izquierda arriba a la derecha abajo a la izquierda o abajo a la derecha utilizando estas variables calculando la mitad de x e y después comparando como el y j que ahora en vez de y y j esto es get y de la partícula b y get x de la partícula b y aquí lo único que tenemos que hacer es cambiar el cuadrante sobre el que queremos la recursión en el segundo caso es sobre el cuadrante 2 en el tercero